Mi nombre es Elena Vela y yo soy de aquí de Almirante Bron, ministro de Badavia. Ahí está nuestra producción, nuestro campo. Yo soy de Bolivia, vivo hace 16 años acá en Buenos Aires. Y nosotros dedicamos más a la frutilla. Ahora, por ejemplo, hay un problema de agua, porque necesitamos mucha agua y no abastecemos. La agua es muy importante para la verdura, para la frutilla. No es tan fácil, pero cuando nos gusta, ese es el tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!